Muy buena, se lo confieso, las sensaciones son muy buenas porque, bueno, algunos querían hacernos desaparecer de esta campaña y los andaluces pues realmente les están dando la vuelta a las encuestas tal y como nosotros también intuíamos porque se ha hecho un trabajo muy serio durante cuatro años, porque nuestra formación política y este que les habla siempre ha cumplido con su palabra, con todos los andaluces, con todas las organizaciones, con toda la sociedad civil con la que me he reunido, cada vez que nos hemos comprometido algo lo hemos sacado adelante. Y ahora se está dando una situación que al menos a mí me está llegando con mucha frecuencia y es que hay muchos votantes, centro izquierda especialmente, que votaba el Partido Socialista y otras formaciones de izquierda que se están dando cuenta de que la única fórmula para poder parar a Vox se llama Ciudadanos y como eso es posible porque, yo no lo he deseado mal a nadie, pero lamentablemente creo que el señor Espada que está siguiendo las políticas de Sánchez no está llegando a los andaluces, pues en este momento yo pediría ese esfuerzo de todos los que realmente se sienten andaluces, que defienden a Andalucía que no estamos en elecciones nacionales como algunos nos quieren hacer ver, tanto el Partido Socialista como Vox están peleando por el sillón de la Moncloa, no, mire ustedes, estamos hablando de Andalucía de ocho millones y medio de andaluces que necesitan un gobierno serio, que siga gestionando que siga haciendo que Andalucía crezca por encima de la media nacional y donde aquí se generen oportunidades para nuestros hijos y también para nosotros pues la única posibilidad de que eso continúe y que Vox no entre en el gobierno andaluz hoy es votar a Ciudadanos y eso me está llegando y afortunadamente los datos y los tracking que estamos conociendo pues ya nos hacen entrar en un gobierno con el Partido Popular como yo he defendido, lo he dicho abiertamente, yo no me escondo de nadie, lo he defendido otros se callan la boca, no saben qué decir, pero eso es lo que ahora mismo le interesa a Andalucía porque estos tres años y medio se ha demostrado que este gobierno era un gobierno serio un gobierno que venía a cambiar las cosas, que se nos han quedado cosas en el tintero porque tenemos en medio una pandemia de dos años que nos ha azotado y ahora pues lo que esperamos es que esta última semana con el debate que también será el próximo lunes, podamos seguir haciendo propuestas que realmente le comuniquemos a los andaluces qué queremos hacer por ello.